En una fiesta de soneros me invitaron a cantar En una fiesta de soneros me invitaron a participar Ahí estaba Chico, también se ofreciaron Entrando en canto de la voz Estaba Ismael Rivera, que rumbo de Boricé Estaba Ismael Rivera En eso llegó Monquito Con su tono tumbadito llegó Adalberto Viste en José, Ismael Quintana Justo estas pulmones Y cuando empezó la rumba El poro allí se encendió ¡Anda! ¡Hay fiesta, hay fiesta! En la fiesta de soneros me empezó Esta es la fiesta que yo esperaba Para formar este guaguangón sagroso La fiesta de soneros me empezó La fiesta de soneros me empezó Cumpleaños feliz Celebramos tu vida Y toda tu aportación La fiesta de soneros me empezó Y poner el corazón un poco La fiesta de soneros me empezó Baby, para que vea un sonero nuevo Y déjame ver la clave y la cero La fiesta de soneros me empezó ¡Anda! ¡Mira! 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 La fiesta de soneros me empezó ¡Mira! 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 La fiesta de soneros me empezó ¡Mira! ¡Mira! Habla conmigo, habla, habla. Habla conmigo, habla, habla, habla. Habla conmigo, habla, 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 habla. Habla conmigo, habla, 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 habla. El pezo. Con todo el bolso, cojemosme. El pezo. Trabajemos a mi lado. El pezo. Continuamos a la tierra cuando hay más el pezo. Hay más el cantar a la grana. El pezo. El pezo. El pezo. El pezo. Escucha como cantó. El pezo. Gracias por la llave. El pezo. Por el sonido, por tu corazón. El pezo. Todo lo que has dejado. El pezo. El pezo. Los brazos sonidos oí. El pezo. Bravo y sigo para adelante. El pezo. Para que aguante el precio. El pezo. Escucha lo que estás dando ahora. El pezo. Aprendan ya la lección. El pezo. El pezo. Es un sonido por ciento uno. El pezo. Es que ya sonó. El pezo. 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 ¡Gracias!